Hola a todos los honorables concejales, mi nombre es Álvaro Barrera, soy presidente de la Junta del Parque Federal de la localidad novena de Suntibuano. La problemática que yo vengo a comentarle es tanto a mi consejo como a Piedra Paz, no sé si le trae a alguien acá. Nosotros construimos un salón hace más de 38 años en el área de espacio público, este salón consta de dos plantas, Alfredo, es un salón bastante grande. El área de esta área comunal está migrando en el plano oficial con una resolución y de un momento a otro en la ley lo recogió porque según ellos ese salón lo tenían que utilizar en otras cosas como ha sido la casa de la juventud. Se lo entregaron a la integración social. La integración social tuvo que sacarnos todos estos muchachos que no eran de la localidad de Suntibuano, sino de otros sectores. Y nos han perjudicado en estos últimos años porque nos construimos y duraríamos unos 10, 12 años con este salón y siempre lo han tenido en la ley. Y lo han dado como dato a otras entidades y nunca hemos utilizado nosotros la comunidad de Suntibuano, que hay reuniones en la calle o en un parque que hay que llamar ese parque si no es un potrero porque está todo destruido. Hace aproximadamente tres meses y medio estuvieron de la alcaldía con un presupuesto que iban a dar a ese salón comunal y lo perdimos porque no teníamos la junta. Nosotros es una junta organizada donde el DADEL y el IEPAC se dan de cuenta que tenemos una buena imagen y representación. ¿Qué estamos pidiendo? Hay unos convenios solidarios que para mí no sé hasta dónde invirtiéramos porque desde el mes de agosto del año pasado se llevaron toda la documentación y en el mes de enero radicamos todo lo que nos pidieron y es el momento de que ese salón no lo han entregado a la comunidad en convenio solidario como me dijeron que lo han entregado. Está ahí y están pagando una cerraduría que eso no debe, es una placa no gastada porque está cerrado desde hace más, ya vamos para dos años que está cerrado ese salón ahí sin prestarle ningún beneficio a la comunidad que construimos con nuestros propios intereses, este salón está ubicado en la carrera 112-F entre calles 20-C a la avenida calle 22-Berro Cabrera. Esto es en realidad lo que ya tengo que comentarles, por eso voy a colaborar con mi comunidad a elaborar los documentos y vamos a llegar aquí al honorable consejo y a ver qué ha sucedido con este entrega. Muchas gracias. Bueno, muy bueno.